Hay novedades sobre el actor Pablo Lyle. ¡Qué cosa! El día de hoy se llevó a cabo una audiencia en la que los abogados defensores y la fiscalía le dieron al juez un reporte sobre el estado del caso. Recordemos que Pablo se encuentra bajo libertad condicional tras ser acusado de homicidio involuntario y se tenía previsto que su juicio iniciaría el próximo 15 de marzo. Tras la audiencia de esta semana, los abogados acordaron posponer el juicio hasta el mes de mayo, ya que se encuentran terminando de recolectar pruebas y ultimando detalles de los testigos que van a ser llamados a declarar. ¡Estaremos al pendiente!